¡Hola a todos! Yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a preparar unos polos o paletas de Oreo, que son muy fáciles y rápidos de hacer, quedan riquísimos y además tan solo usaremos 4 ingredientes. Estos polos son una pasada, ya que quedan deliciosos, muy cremosos, y no necesitaremos ni máquina heladera ni ningún molde para hacerlos. Así que si queréis hacerlos, tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. ¡Y ya empezamos! Lo primero que vamos a necesitar son unas 12 galletas chip Oreo. Las vamos a trocear, así que para ello yo voy a usar una picadora, aunque también podéis meter todas las galletas en una bolsa y darles golpes. Como quiero que la galleta quede con trocitos y no totalmente triturada, voy a ir activando la picadora a toquecitos. Justo así es como tiene que quedar. A continuación, en un recipiente que sea bastante amplio, vamos a poner 300 ml de nata para montar o crema para batir, que tiene que estar muy muy fría, yo la acabo de sacar ahora mismo del frigorífico. La vamos a semimontar con ayuda de una batidora de varillas eléctricas. También lo podéis hacer con un batidor manual, pero vais a tardar un ratito más. Pasados unos minutos notaremos que la nata está espumosa, así que este es el momento de añadir 50 gramos de leche condensada, que también tiene que estar fría. Si queréis podéis sustituir la leche condensada por 50 gramos de azúcar. Añadimos también 125 gramos de queso crema tipo Philadelphia, que está frío, y lo integramos todo muy bien. Por aquí ya tenemos nuestra mezcla semimontada. Como podéis ver tiene mucha más consistencia que antes, y comienza a formar unos surcos muy sutiles. Ahora le vamos a añadir las galletas que troceamos al principio. Pero como veis no se las he añadido todas, ya que he reservado como unas 6 cucharadas aproximadamente para la decoración. Integramos las galletas con ayuda de una lengua pastelera y movimientos envolventes para evitar que la nata se baje. Y de esta forma tan sencilla ya tenemos lista nuestra mezcla. Para darle forma, como os dije al principio, no vamos a necesitar ningún molde específico, ya que vamos a usar, por ejemplo, unos vasitos desechables como estos, o el recipiente vacío de un yogur, y también necesitaremos unos palillitos de madera para polos, o bien una cucharita. Así que ya vamos a ir rellenando los vasitos con nuestra mezcla. Lo bueno de utilizar estos vasos es que podemos hacer los helados más grandes o más pequeños, dependiendo de cuánto lo llenemos. Personalmente tampoco quiero unos polos súper grandes ni muy pequeños, así que yo he llenado el vaso un poquito más de la mitad. Ahora, para quitar las posibles burbujillas de aire que hayan quedado por el interior, le voy a dar unos golpecitos. Le ponemos por encima un poquito de laureo triturada, presionamos ligeramente con ayuda de una cuchara, y ya le colocamos el palito de madera justo en el centro. ¡Listo! Voy a hacer exactamente lo mismo con el resto. Con las cantidades que hemos usado, en total han salido 4 polos, así que como ya están listos, se van para el congelador. Dejaremos que se enfríen en el congelador durante un mínimo de 8 horas, aunque es mejor de un día para otro. Pasado el tiempo, cuando nuestros helados ya estén solidificados, podemos desmoldarlos, y para ello simplemente cortamos un poquito del vaso y lo vamos rompiendo hasta que nuestro helado quede totalmente liberado. Como veis, quedan súper bien, con una pinta muy apetecible. Y como lo mejor es el sabor que tienen, ¡vamos a disfrutarlos! Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho, si la estáis viendo desde Facebook os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos, y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta la próxima receta. Adiós.